La hepatitis B es una enfermedad infecciosa del hígado que es causada por un virus que lleva su mismo nombre. Puede causar un proceso agudo o crónico si no se trata a tiempo y debidamente. Puede también incurrir en una cirrosis. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guión Famila, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La afectación del hígado por esta enfermedad puede conllevar a cáncer de hígado, insuficiencia hepática, fatiga, fiebre, coloración amarilla de la piel e incluso la muerte. De ahí la importancia de un diagnóstico a tiempo. Esta infección se puede transmitir o se puede adquirir por tener contacto con fluidos corporales, como sangre, líquidos de falorraquídeo, semen, entre otros. También por compartir pues, como por ejemplo elementos, como agujas, por ejemplo el personal de salud que está tan expuesto, puede adquirir una infección por hepatitis B, ocasionado por una punción con una aguja contaminada, también pues al tener contacto con una persona que tenga hepatitis B, mediante las relaciones sexuales. Si se presentan algunos de los síntomas, es fundamental realizarse la prueba que confirme o descarte dicha patología. Este examen es un análisis que se realiza en sangre, que se llama antígeno de superficie de hepatitis B. Generalmente la persona, cuando se va a realizar el examen de hepatitis, la persona no tiene que estar obligatoriamente en ayunas, también se puede realizar el examen si la persona no está en ayunas. ¿Cuándo se puede sospechar que una persona tiene presencia de infección con hepatitis B? Cuando la persona empieza a tener pigmentación híctérica en la piel o en las escleras, cuando la persona presenta fiebre, presenta dolor muscular, fatiga, esos son indicios de que la persona puede tener infección por hepatitis B. Este examen también se le realiza a las gestantes, porque esta infección la mamá se la puede transmitir al bebé y puede ocasionar efectos secundarios. Muchas veces el mismo organismo crea anticuerpos para combatir esta infección y muchas veces la persona no necesita tratamiento, todo depende del criterio médico. Existe también la vacuna contra la hepatitis B, que se le aplica al recién nacido. Hay un esquema de vacunación también en el adulto, que en ciertos momentos hay que reforzar el esquema. Cuando una persona tiene hepatitis B, se puede catalogar como leve o crónica. De acuerdo a esta clasificación, es el tratamiento y las posibles consecuencias en el organismo.